Gracias por estar con nosotros aquí en Daytona. Quisiera saber cómo te sentiste con el público de acá. Es sabroso, es tan sabroso. Bien, chévere. Sí, yo soy de acá. Bueno, básicamente tanta gente y no solamente Puerto Rico. Yo digo que nosotros hemos evolucionado muchísimo en la ciudad de la Florida como tal, porque entre venezolanos, entre cubanos, entre dominicanos, puertorriqueños, ya votándolos se acaban, ¿entiendes? Pero mucha gente de toda Latinoamérica está aquí metida. Un bonito gesto tuviste al de decirle a todas las administraciones que abriera la puerta, porque tú dijiste, tu música es para todo el mundo. Es que mi música era para todo el mundo y yo tenía entendido que era todo el mundo free, así que al fin y al cabo me gusta que todo el mundo esté integrado. Bueno, nuestro público quisiera saber qué viene más de Olga Tañá. Estoy produciendo ahora el disco, está quedando precioso. Yo creo que para mí es uno de los discos más importantes de la carrera. Me he tardado mucho, me he tardado casi tres años, pero yo digo que como yo no tengo prisa, entonces yo saco un disco cuando lo tenga listo. Yo antes, cuando tú empezabas la carrera, como que tiene que salir rápido, o la compañía te agitaba rápido para que tú sacaras un disco rápido. Pero yo hace un tiempo somos, obviamente, ya somos disqueras hace muchos años, y yo digo que las cosas, cuando pasa el tiempo y la gente te exige, tú también te tienes que exigir mucho más a ti para poderle dar al público realmente lo que al público le gusta y lo que viene es maravilloso. Lo que viene son unos temas súper comerciales. Tuve el gusto ahora de Natalia Jiménez, la balada, el pedacito que canté, la escribió y nos llamó para que, la había escrito para mí, entonces tengo temas de mucha gente y estoy escribiendo también con mucha gente, así que estoy más que feliz. Se ha hecho, se ha grabado música en Colombia, con gente de Carlos Vives, o sea, hay una fusión bien chévere, bien chévere. Tú sabes que yo viajo mucho a Perú, viajo mucho a Latinoamérica, no tanto en el mercado de los Estados Unidos, yo creo que yo he hecho mucho más la carrera, tanto en Venezuela, Perú, y tengo que meterle un poco de influencia, a mí sí me gusta el tipo de flautas así, bastante regionales de los países. Bueno, pues te deseamos lo mejor, gracias por estar con nosotros nuevamente, y te pido por último... ¿De qué parte tú eres? Yo soy Bogotá, Colombia. De Bogotá, hace frío ahí. Hace mucho frío allá, en la nevera. Que le mandes un saludo, por favor, a Telemundo Orlando. No, a Telemundo Orlando un beso y un abrazo como siempre, que siempre están apoyando la carrera de Olga Tañón y la vida personal de Olga Tañón, que están lindos. Especialmente ahí un camarógrafo que siempre está en todos los trueques con la Tañón. Gracias a ti, gracias. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Coll ¡Gracias!